Sábado 23 de septiembre del 2017 Polígono Industrial Gandaras de Prado a Grans Un camión Pegaso P.O.0530AP Estos camiones hace décadas que se dejaron de fabricar seguramente Pero este no parece que sea muy viejo No se ve en muy mal estado Carrocería S.A.R. Pichero Porriño Grúas Transportes Orbi Sociedad Limitada Elavérérérérérérérérérrérérérérér é. Gracias por ver el video.